Vieja, vieja. Dime, dime. Yo voy a colgarlo a usted, mi amor. Ay, no digas eso, mi amor. Si todavía estás muy fuerte, mira, tienes cuerda como para 50 años más. Ya siento ñañadas allá donde les platicé. Jesús, María José, no, mi amor. Díganles a la raza, a Pino Moreno. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién más? Que allá los espero. No, viejo, no, no van a querer ir, mi amor. No, 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 no. Déjale que se ponga una ayuda porque tiene lumbrices. Ay, viejo, ¿cómo es que estás tan malo y no dejas de estar maroleando a la gente, mi amor? A Rafael, ese que viene a los aficionados. Ajá, ¿qué le digo? Que también ha abusado porque le va a dar un aire. Ay, viejo, tú aunque estés malito, no dejas de echarle un boca a la gente. Te digo que dice muchas cosas, se está delirando. Pero mira, mi hijo, te vas a poner bien. ¿Sabe lo que quisiera que me dieras, por favor? ¿Qué hueles? ¿Quién fue? ¿Qué fue qué? No. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me lo están echando aquí a boca a dejarlo. Ay, por el amor de Dios, viejo, ¿cómo te pones a decir, sonceras, lo que quiero decirte? Es el perfume que tú me compras, mira. No, se te rompió el papel, viejo. Por el amor bendito del Señor, ¿por qué eres tan grosero, viejo? Ay. Malo, malo, pero bien que estás... No, me voy a morir. Mira, mi amor, antes de que te mueras, por favor, quiero que nos des dinero para comprarnos un vestido. Ay, vieja, no te agachas, vieja. No te... Yo morir, no me dices, dame pa' comprar vestido. Pues sí, mi amor, es que luego nos agarran las carreras y no tenemos vestido negro. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!